y muy bien como pueden ver chicos nos encontramos ya como pueden ver estamos en partidita aquí con los subs están entrando ahora hay un par de personas llegando aquí está el kevin pero bueno ya pueden ver el nivel que les toca y bueno la partida está acabando ahora qué tropezón que tropezó la goda y bueno nada simplemente voy a estar cuando con los subs un ratito lo pues lo puse por mi disco que va a estar en la descripción por si uno de ustedes les interesa enterarse cuando vuelva a grabar phantom forces y quieran participar del vídeo y todo eso solamente tienen que bueno 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 no importa pero me la dicen muy muy bien así que nada simplemente chicos esto es una partida con los chicos lo compartí por disco lo compartí también en la pestaña de la comunidad si estaban suscritos pues muy probablemente lo vieron si no le aconsejo que se suscriban para sino dónde va loco del del cielo no sé cómo se llega allá arriba pero bueno otra cosa que quería mencionarles chicos es que en este vídeo como lo pueden ver en el título hay sorteitos de robux y se acaba la partida perfecto porque así van entrando más gente lo puse por hay unos cuantos de hecho como 10 suscriptores yo creo ya pero lo más importante de la partida es simplemente que estoy jugando con los chicos que vamos a pasarlo muy bien el vídeo del domingo vamos a hacer el reto de las armas de de armas rápidas de scout todas estas smg todas estas las vamos a tratar de hacer hasta llegar a la crisis vector en el día de hoy simplemente vamos a ver un poquito que quiero hablar un poco de todo lo que ha estado pasando en el canal y ponerlos al día es con todos vamos a jugar un poquito con la crisis vector yo creo creo que es una buena arma donde estamos que mapa nos tocó no no si nos toca de ser storm voy a voy a seguir practicando con el sniper porque también este otro reto que quiero hacer que ha pasado la última semana para la última semana hemos tenido hemos sido aceptado a podernos tener miembros en el canal que no se podía antes en puerto rico y ya se puede por primera vez así que aproveché y dije bueno pues lo ponemos y ya tenemos dos miembros en el canal ya tenemos de hecho de mojiz y clases y de todo muerto y el galaxy rifle no tengo que cambiar porque tengo que cambiar porque todos ellos van a traijar de ar y van a hacer focus así que vamos a jugar vamos a irnos fuerte vamos a irnos fuerte con una de mis armas preferidas y luego ya vemos qué tal no es otra cosa también tenemos el sticker en el último directo que fue un un poquito de fiasco madre mía así es que están todos los pros se fueron en el equipo contrario no y los que estaban y los gringos que estaban se fueron así que esto es una partida todos subs así que mejor todavía muerto el galaxy u muerto el pro te escucho pero no te veo y el galaxy por la ventana bueno adicionales los super stickers tenemos tuvimos una donación y todo en el directo aunque fue un fail le invito a que lo pasen y le echen un vistacito que estuve hablando varias cosas del canal madre mía me mata otro aquí mucha gente juega con el sniper así que eso sí que no me sorprende pero bueno lo más importante que quería hablar chicos que se me había olvidado ya era que tenemos sorteo de robux vamos a estar sorteando una tarjeta de regalos de 10 dólares de robux que son aproximadamente 800 según lo que me estaban diciendo según lo que me estaban comentando los chicos porque realmente ni lo había visto ese men ahí sentado realmente no no sabía que que también en las tarjetas te quitaban el porciento sé que en los grupos lo hacían y eso es otra cosa que quiero comentar el porqué el porqué no estoy simplemente haciéndolo por grupos como el grupo de yo mo loco que tiene casi mil miembros en roblox así que muchas gracias a todos chicos y es porque el nuevo update que hubo en febrero para los grupos que no permitía que los miembros nuevos pudieran recibir dinero recibir un pago hasta tanto no pasarán dos semanas en en el grupo lo cual daña un poco el directo no porque o el sorteo mejor dicho porque realmente si tienes un sorteo y tal día y el día anterior yo he tenido gente que se ha suscrito que se ha suscrito a sorteos el mismo día del sorteo mientras estoy jugando lo último y ganan literalmente ganan y como que no se pueden llevar su premio por 15 días más que entonces digan yo no has pagado tú no has pagado el premio no quiero eso quiero evitar eso lo más posible así que lo que lo que me puse a hacer investigar en la tarjeta dichas tarjetas se pueden canjear desde cualquier parte del mundo se envían por email y todos todos los detalles del sorteo todos los detalles del sorteo están disponibles en la descripción hay un enlace en la descripción como participar oh madre mía madre mía con él con él mira eso mira el miem pero es lo básico de siempre suscribirse al canal de youtube darle like al vídeo retweetear si tienen twitter lo único que es obligatorio para participar es estar suscrito al canal simplemente porque así me aseguro de que van a estar pendiente a cuando sea el sorteo y eso porque ya me ha pasado que hago sorteos y el ganador nunca aparece nunca canjea su premio lo cual pues como lo vamos a hacer ahora haciendo un email pues la verdad es que lo que vamos a hacer es que voy a ponerme en contacto por email primero con la persona y una vez me conteste y está de acuerdo con que sí que va a recibir el premio lo que sea pues entonces entonces me voy a poner un sniper yo creo porque todo el mundo creo que ha cambiado un poquito de sniper y puede quedar bien lo que pasa es que me preocupa un poquito los que están ahí corre todavía tengo que practicar los movimientos estos trambólicos pero pero se puede hacer se puede mejorar definitivamente los chicos están jugando muy muy bien así que un saludito ahora cuando acabe la partida le mando un saludo a todo el mundo porque sé que hay unos cuantos suscriptores jugando en la partida que granada acá aquí maté al kevin que también lo maté aquí mismo se puso la bf ella oh dios mío que susto loco mira eso como brinca por encima de la escalera usted crees que yo no sé por qué no han arreglado eso supuestamente le iban le iban a parchar hubo una vez que dieron un update que iban a parchar eso pero se quedó en nada probablemente en fin volviendo al directo chicos esto es para todos los suscriptores del canal nuevos viejos es simplemente mi manera de dar gracias por llegar a los dos miembros por haber desbloqueado los tres emojis adicionales ya tenemos yo no estaba ahí yo estaba ok el juego es así así que no se puede hacer mucho cuando el juego dice sumas esos movimientos con un poquito de lag y se caga la perra lo sabe todo el mundo corre tenemos un men arriba por cierto muy bien así que nada las reglas están todas en el en la descripción lo van a poder seguir simplemente es muy sencillito es por glamio que es la página que siempre uso para los directos pueden participar pueden invitar gente mientras más gente participe del sorteo más me va más voy a querer hacer sorteos ahora mismo estoy pensando hacer dos al mes más o menos uno que empiece el último día del mes anterior y termine el día 14 que es lo que estoy planeando hoy el día que van a ver el video es 30 para mí es 29 pero es lo mismo eh y ¿cómo lo vamos a hacer? pues sencillito tal y como lo digo epa corre para adentro madre mía que tiracu me acaba de dar el men este eso es un SNG eso es un sniper perdón no sabía eh y así el 15 empezamos uno que termine el último día bla bla así tenemos dos sorteitos corriendo no voy a sortear lo mismo todo el tiempo madre mía la caída de bala está horrible pero vamos allá al spawn de ellos a molestar un ratito yo creo en teoría si tiro una granada por aquí debe molestar bastante esa es mi granada de verdad llego hasta allá abajo no lo creo a ver por aquí uh alguien me disparó del otro lado lo veo uh este es el men no bájate de ahí este pigeon le dicen pigeon que es esta arma es un sniper o semi-automático algo que es eso loco como tu puedes apuntar con esa arma lol yo no se como puedo apuntar porque es una mierda la mira escucho movimientos como de enemigos no se voy a tirar una granadita para allá muerto muerto el men recargamos porque para pelear con esta gente necesitamos las 30 balas porque mira que son tryhards uh capturamos el punto ¿sabes lo que esto significa? ¿no? que nos va a caer aquí la de los sanki-panki tú verás voy a ya mataron el que estaba del otro lado este men se va a tirar por aquí así que voy a cambiar la posición con suerte no estoy campeando no campeando no imposible campeando yo no estoy jugando un poquito táctico si alguien pregunta jugada táctica que falso si esas balas se supone que atraviesen locos y las balas le estaban atravesando pero bueno así que nada chicos en fin quiero que participen en el sorteo quiero muchísima participación y sobre todo muchos likes mientras más likes mejor y hasta el men espera que lo caliento vaya con dios hermano ¿dónde saltas? ¿dónde vas loca? ¿dónde vas? te iba a acuchillar pero me arrepentí no quería hacer el tóxico que acuchilla porque después se molestan los menes y va a llover el cuchillo aquí pero me alegra poder jugar con los subs de hecho si quieren que abra el servidor de Yomo y grabo las partidas ahí también se puede hacer ¿no? no veo por qué no realmente ¿cabe de ver a alguien tirarse de frente un tanque? el galaxy otra vez lo he matado como 5 veces se va a dar una cabría mira acá men no 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 que 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 falso que falso estaba disparándole al del frente y creo que me crucé bueno ahí creo que fue de mi culpa pero que tampoco pasa nada realmente si quieren que abra el servidor del Yomo déjenmelo en los comentarios denle like quiero ver muchos likes si veo mucho apoyo en este video muchos compartidos y muchas cosas pues abro el servidor otra vez y grabo todas las partidas en el servidor y todo eso para que así todo el mundo pueda madre mía soy más malo soy más manco y no veo nada por el sol el sol me está dejando ciego no veo nada corro 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 por aquí acabo de ver un enemigo por aquí recargamos nos cogieron el punto en serio no sé no sé si son un sniper o pero voy primero no te creas con todo y que un saludito a todos los chicos que están en el directo ahora cuando termine la partida los saludaré a todos porque de verdad es que no Kevin Pro ni Kevin Pro vamos a tirar estoy adentro ya a lo mejor le colo la granada ese es ese es Ricardo yo creo el suscriptor es un loco del sniper el galaxy es un loco del rojo mira para allá que granadasca me acaba de tirar lol no sabe ni como me mató con la granada pero bueno no sé si ganemos no creo pero corre tenemos el punto todavía hostia no si es que llegó el hambre y la miseria todos están ahí los tres pero bueno el galaxy juega muy bien realmente el galaxy siempre está por el canal molestando pero mientras los mantengamos a la raya ahí me dormí muchísimo van a puchar el punto vamos a ver si podemos llegar y hacernos dos o tres kills ahí en el punto esa granada no va a matar a nadie lo sabe todo el mundo esta tampoco pero se puede intentar no capturaron el punto lo cual me parece un poco vamos a subir porque esto huele a camper esto huele a camperismo esto huele a que andan muy perros todo mira otro otro suscriptor estoy un poquito en desventaja no voy a decir nada pero 230 200 y pico un poquito lo que sí loco pero si hay 14 ahí disparándome coño mi equipo y me pasó el main por cierto el que va primero me pasó el el que va tercero de mi equipo me acaba de pasar así por toda la face vamos vamos todavía oh eso es falso loco yo no estaba ahí yo estaba adentro pero bueno entre el lag y los otros ya siempre pasa y mis compañeros no matan pero ni de embuste por lo que veo no disparan las pistolas parece que las tienen de adorno o son de ahí está me cayó la boca mató a alguien mató a alguien sí señor ahí está el main este muérete main por favor 4 de vida no te mueres es el mismo tipo por cierto el mismo Derek si eres suscriptor del canal te mando un saludo porque me has matado dos veces que ni te la crees ay dios bueno matale ahí mira me dieron la asistencia perfecto 24 25 partida no muy buena pero si consideramos que estamos jugando contra los tryhards más grandes madre mía que casi me saco el triple ah no 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 si te digo que el galaxy es horrible loco y eso que nos lleva casi kills no sé por qué está usando esa arma no sé si es porque la está probando o porque tiene algún reto o algo así me voy a matar con la granada misma por fin te dije que me iba a matar con mi granada como me dispara desde allá abajo lol esto es una de las cosas que tiene este mapa es que es tan amplio que realmente un buen sniper puede matarte desde cualquier sitio me estaba matando desde el punto y yo estaba en el spawn todavía imagínate no se puede imaginar mira eso eso si es falso yo no estaba ahí pero bueno el juego dice el juego dice que si así que pero bueno hemos estirado la partida a lo máximo 17 y pico minutos un killcito con la granada no venga bueno bueno pero otra tremenda partida que acabamos de jugar chicos antes de terminar saluditos Kevin Pro R López veo por ahí Dark Galaxy Benja Sebas todos esos chicos saluditos a todos recuerden chicos se pueden convertir en miembros del canal si así lo desean y adicional pueden disfrutar de los super chats y todo cuando hagamos directo que prontito volvemos a intentarlo así que nada chicos espero les haya gustado y hasta el próximo vídeo chicos adiós